Lo que imagines, puede hacerse realidad. Contrata un plan más por menos internet 3 GB de Telcel desde $539 pesos y llévate un increíble smartphone sin costo. Bueno, en esta ocasión estamos en la presentación del Midias de NEC. Es este teléfono, este smartphone con el sistema operativo Android Gingerbread con 8.2 milímetros de grosor, una pantalla Gorilla Glass y un peso de 117 gramos, el más ligero del mercado, una cámara de 5.1 megapíxeles. ¿Y lo ven mojadito? Bueno, pues porque una de las características principales de este smartphone es que se puede meter al agua. Aquí está el agua. Dura hasta media hora en el agua sin ningún problema. Lo puede sacar. Obviamente lo escurrimos tantito para que la pantalla táctil pueda funcionar muy bien. pero ahí lo podemos ver, ¿no? Sigue funcionando sin ningún problema. Tiene un procesador de 1 GHz. Tiene una memoria expandible microSD hasta de 32 GB. La verdad es que está bonito. Tiene un costo en plan amigo aproximadamente a los 4 mil pesos. Entonces no está nada mal de precio. Déjenme lo sacudo de una manera un poco arcaica con mis pantalones, pero bueno, pues ahí está. Más o menos limpio. Aquí tiene una ranura micro USB que es con la que se carga, por supuesto. La cerramos bien para que no se le meta el agua. Y ya es el único puerto que tiene exactamente este puerto. Y yo creo que con ese obviamente conectas tus audífonos, lo conectas a cargar. Obviamente haces la transferencia de datos con tus fotos y videos que tengas aquí. Es un gran teléfono. Está rápido. La batería, como cualquier smartphone, entre uso constante y en 3G, con fotos y tuiteo, e-mails y YouTube, se durará unas 8 a 10 horas más o menos. Entonces, bueno, pues es el Medias de NEC. Lo pueden ver, lo pueden checar y ya está en el lanzamiento mundial.